El Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos El Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos En la década del 60, sobre todo en aquellas famosas décadas del 70, 80, cuando estaban los regímenes militares, autoritarios, dictatoriales, la revista desempeñaba un papel muy significativo en esta tarea de la difusión de la investigación científica de todo el continente latinoamericano. Maestros que indicaron el camino a una nueva generación de pensadores. En Asunción del Paraguay, Fabián Fraisinex...